Texto, frj.m, barra videos y foto, Julio González Lourdes de Vicente Cádiz, 01 mayo, 2018, 13 2.39 h2 Si el apoyo a la causa sindical puede medirse por la presencia en la manifestación del 1 de mayo, puede concluirse que este año los sindicatos han progresado adecuadamente. Si la convocatoria por duplicado de las fuerzas mayoritarias y de las que menos representación tienen, según datos oficiales, en dos puntos distintos de la capital gaditana y a la misma hora puede entenderse como división, el de hoy también ha sido día de desunión. Los primeros, encabezados por comisiones obreras y UGT, pero también por IU y SOE, ha logrado en la marcha que ha comenzado al mediodía desde la Plaza de España hasta la subdelegación del gobierno un buen número de adeptos, Más de 7.000 según la organización, alrededor de 2.000 según la policía, desde la cabecera hasta el final, pancartas que resumen los conflictos laborales aún abiertos en la provincia de Cádiz y otros de carácter más general pero que tienen su repercusión en la provincia. Ahí estaban los pensionistas, pero también el servicio de limpieza de la zona franca, o la industria auxiliar de Airbus, o las contratas que trabajan para las grandes compañías de telefonía, los despedidos de la base de Rota, entre otros. Vídeo, Lourdes de Vicente muy distinto es el carácter que ha marcado la otra manifestación del primero de mayo. Convocada por USO, CGT, USTEA, Autonomía Obrera, SAT, TAO el colectivo de profesionales del metal, unas 2.500 personas según los organizadores han salido a la misma hora, 12 del mediodía, desde San Severiano, para dirigirse al Cerro del Moro. Durante el recorrido, un sinfín de proclamas en contra de la reforma laboral o, la más escuchada, contra el paro, lucha obrera, aunque también se coreó aquello de a final del sueldo, mes o brames, antes de comenzar a andar ha intervenido la máxima responsable de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, el partido morado cerró la marcha alternativa con una nutrida presencia de representantes, entre ellos, el parlamentario Jesús.